Comienza la carrera para hacerse con la presidencia de la Comunidad de Madrid y hoy el PSOE ha presentado oficialmente la campaña de su candidato Ángel Gabilondo con un acto en ferraz que ha contado con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha presentado al aspirante socialista como el candidato capaz de llegar a acuerdos, arremetiendo también contra Ayuso, un discurso reforzado por el propio Ángel Gabilondo que ha pedido alejarse de fantasías y delirios. Si hay un candidato sensato, inteligente, prudente, comprometido, capaz de llegar a acuerdos, ese es el Partido Socialista con Ángel Gabilondo al frente. No consintamos la degradación que supone vernos convertidos en un símbolo de la demagogia y del cinismo. Y lo repito con orgullo, esto es Madrid. Así que vamos a aparcar las fantasías y sus delirios. Desde Podemos, socio de gobierno del PSOE a nivel nacional y rival para el 4 de mayo, siguen insistiendo en el error que han cometido en Más Madrid al negarse a concurrir en una lista única. Bueno, creo que es un error haber tomado una decisión tan precipitadamente. Creo que lo que tendríamos que haber hecho es sentarnos a hablar por lo menos porque el objetivo lo merecen. Creemos que tres fuerzas políticas abarcan mucho más el espectro progresista e invitan a que nadie se quede en casa y a que todo el mundo tenga una opción. Por su parte, Edmundo Bal será el candidato a las primarias de Ciudadanos para las elecciones a la Asamblea de Madrid y ha querido dejar clara su carta de presentación. Me presento para ser una alternativa a los extremismos y a los populismos de izquierdas y de derechas. No vamos a caer en esas descalificaciones personales y desde luego vamos a ofrecer moderación. Desde el PP, sin embargo, creen que ya ha comenzado la campaña contra Ayuso y es que el consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, ha calificado las mentiras, insultos y descalificaciones de Pablo Iglesias como amenazas.